¿Qué es lo ocurrido en Venezuela? Lo ocurrido en Venezuela hasta el día de hoy con el entierro de Oscar Pérez lo vamos a analizar esta noche bajo dos aspectos un aspecto jurídico y un segundo aspecto, derechos humanos y la primera parte lo vamos a hacer con el doctor Carlos Ramírez López conocido como doctor Ley Doctor López, buenas noches, gracias por estar acá Gracias a ti, doctor En este largo expediente que existe contra el gobierno de Maduro ¿Cómo ubica usted los sucesos ocurridos en Venezuela esta semana? Bueno, estos sucesos se inscriben dentro de una línea de conducta que ya es reiterativa del régimen que comenzó con Chávez y ha continuado con Maduro es un régimen de violación a derechos humanos, de crímenes horrendos, de lesa humanidad crímenes que se pueden inscribir dentro de lo que se conceptúa como genocidio y lo que luce extraño es que no haya una reacción apropiada ante esas circunstancias no hay una reacción apropiada, Leopoldo, de la comunidad internacional yo pienso que no basta con declaraciones de protesta por lo que ocurre como viene sucediendo pero hace falta una comunidad de actuación que vaya un poco más allá de las declaraciones tenemos mecanismos que están inscritos dentro de la posibilidad ¿Cuáles serían esos mecanismos? Fíjate una cosa, vamos a entrar en el tema de la Corte Penal Internacional de la que se habla mucho, se tiene como un remedio mágico ¿Qué es la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional es un tribunal que fue creado con posterioridad a los juicios de Nuremberg aquel tribunal que se creó para juzgar a los criminales de guerra nazi ese tribunal no tenía un precedente sobre eso y juzgó y condenó a los principales criminales nazis y los ejecutó a los que había que ejecutar y liberó a los que había que liderar a partir de allí las naciones se dieron cuenta que hacía falta un instrumento de naturaleza sobrenacional, super nacional, internacional para juzgar crímenes que también fuesen de esa magnitud entonces se crearon, se creó el Tribunal Penal Internacional de manera que aquel tribunal de Nuremberg fue un precedente o el precedente para la Corte Penal Internacional entonces se crea este tribunal con unas competencias muy limitadas este Tribunal Penal Internacional tiene un mecanismo muy complejo es un organismo jurídico pero a la vez político que es manejado, que es gobernado por las Naciones Unidas que como sabemos pues es un concierto de naciones que tiene un Consejo de Seguridad que es un petit comité de las grandes, de las naciones más poderosas que inciden sobre el funcionamiento de esa Corte Penal Internacional de manera que si un miembro de ese Consejo de Seguridad veta un procedimiento que esté en la Corte Penal Internacional no hay, no hay proceso o si ordena que se lleve a cabo uno, lo hace entonces la Corte Penal Internacional para poder actuar depende de lo que haga el fiscal el fiscal es el primer escalón para entrar a funcionar la Corte Penal Internacional como un tribunal normal porque el fiscal es el que tiene el dominio de la acción pública sí, sí, puede decirse así pero aquí la diferencia es que el fiscal el fiscal puede actuar de distintas maneras fíjate, la primera es porque un país miembro de la ONU le lleve un caso ahí tiene que actuar el fiscal un miembro del Consejo de Seguridad un país miembro del Consejo de Seguridad le ordena y tiene que abrir el caso pero o el fiscal, motu propio considera que debe abrirse un caso y lo abre pero no es que de una vez se lleve a cabo el procedimiento el fiscal tiene que pasar el caso los preliminares del caso a una sala de asuntos preliminares que es un filtro de las actuaciones del fiscal va a examinar si lo que el fiscal le está proponiendo procede o no procede y le da luz verde o le dice que no y ahí hay un contenido más político que jurídico exactamente entonces ese filtro no permite una actuación libre del fiscal que el fiscal de por sí solo ya es reacio para actuar fíjate que el fiscal han habido dos fiscales la corte penal se crea en el 2002 y desde entonces estuvo un fiscal que fue el argentino el abogado argentino Luis Moreno Campos que duró nueve años es el periodo de un fiscal y no hizo nada realmente no hizo nada desechó 22 denuncias que se le llevaron le llevaron a asociaciones civiles etcétera sobre cosas que estaban ocurriendo en Venezuela y la cerró la cerró de un solo tajo sin abrir ninguna investigación a pesar de la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo y entonces ahora le deja el cargo se podría pensar que durante ese momento gobernaba en Argentina un gobierno que era los Kirchner que él es afín a los Kirchner pero yo creo que va más allá de eso Moreno Campos ha sido acusado públicamente de corrupto y sus actuaciones han dejado mucho que desear yo la actual fiscal la abogada Bexouda ha dicho que le ha abierto una investigación pero eso lo hizo hace ya fue en junio del año pasado y a estas alturas no hay nada una de las cosas que yo digo que marca la incompetencia de la Corte Penal Internacional es que no haya hecho nada con este vagabundo porque no tengo otra manera de calificarlo de Luis Moreno Campos a él le han descubierto que le han depositado dinero personas que estaban sometidas a investigación a él ese hombre hizo un desastre con su actuación ¿cómo es posible que la inoperancia de la Corte Penal Internacional ante lo que este hombre hizo implica, evidencia, demuestra que la Corte Penal Internacional no tiene vida Leopoldo no es un tribunal que sea respetable y que se pueda pensar que va a tomar algún tipo de acción ante lo que está ocurriendo en Venezuela resulta chocante que mientras estos sucesos están ocurriendo en Venezuela y se ha señalado que la comunidad europea le va a dictar unas medidas sanciones pues a ciertos personeros del gobierno venezolano el presidente del TCJ está reunido en la Corte Internacional claro entonces ahí vimos las fotos de Michael Moreno invitado a la apertura del año judicial pero es que mira Maduro nombró una embajadora ante la Corte Penal Internacional una cosa insólita que es la hermana de Tarek El Aysami Haifa El Aysami que fue la fiscal que hizo toda aquella trama para juzgar y condenar de manera arbitraria y abusiva a los policías del 11 de abril y a Simonov y ella hizo desastres allí con ese juicio bueno esa señora fue premiada y llevada a la Corte Penal Internacional como la embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional esa señora tiene acceso a los magistrados de la Corte es vana de la fiscal de Moreno Campo y ahora de esta aparece en la foto que es la que gestionó la visita es la que le toca llevar las cuotas del gobierno venezolano para el pago de los gastos entonces en otra palabra la Corte Penal Internacional no va a proceder en este caso no va a proceder fíjate que inclusive hay dos hay un periodista de Le Monde una periodista aquí te traje mira Stephanie Maupa corresponsal en la Haya del diario Le Monde publicó un libro un grueso libro de 400 páginas su título es el Joker de los poderosos es la la gran novela de la Corte Penal Internacional ella y otro y un profesor de la Universidad de Yale Juan Branco también publicó otro libro este porque trabajó en la Corte en donde revelan las cosas que ocurrían ocurrieron durante el trámite del fiscal de este Moreno Campos y por ejemplo hay un caso cuando están juzgando a Lubanga el africano descubren que habían comprado una cadena de testigos que era donde estaba el caso estaba por supuesto a perseguir el reclutamiento de niños para llevarlos como soldados a combatir y entonces compraron a los testigos y ese juicio se llevó con esa con esa estos dos estos dos esta esta periodista de Le Monde y este profesor de la Universidad de Yale publicaron unos centros libros revelando las incidencias de aquel proceso o sea que todo eso era podrido bueno entonces tenemos que olvidarnos de la Corte no solo olvidarnos Leopoldo yo le hago un llamado escrito en eso en varias oportunidades en mis artículos del Nacional diciendo que eso es una ficción porque se le lleva a la gente la esperanza la falsa idea de que tenemos esa salida y esa no es esa no es salida estamos engañando a la gente algunos involuntariamente yo no digo que lo están haciendo voluntariamente sino que también se han creído esa ficción y yo les hago un llamado para que no lo sigan haciendo porque es perjudicial crear falsas esperanzas el llamado Estatuto de Roma el Estatuto de Roma es el código es el código penal de la Corte Penal Internacional es donde se definen los delitos y como se procesan los delitos entonces allí hay tres tipos de delitos que son el genocidio crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra este crímenes de guerra no está definido y por lo tanto no está aplicable de manera que en el Estatuto de Roma lo que se desarrolla son dos artículos son dos delitos genocidio y lesa humanidad y en este caso no estamos hablando de esto estamos hablando de terrorismo de Estado claro pudiera insertarse eso como un crimen de lesa humanidad más sin embargo hay ciertas circunstancias que no permiten que se lleven el caso a la Corte Penal Internacional porque la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma define su posible actuación a que en el país donde ocurren los hechos no lo haga porque no puede hacerlo o porque no quiera hacerlo pero primero tiene que verse si se llevó el procedimiento que se pudo haber llevado en el país donde ocurren los hechos en este caso en Venezuela entonces lo que se llama el principio de subsidiariedad o complementariedad pero que vaya a haber alguna ley que se le aplique al gobierno Maduro por algún tribunal venezolano me cuesta creerlo sin embargo doctor vamos a hacer una breve pausa y y hábleme del caso del fiscal venezolano que sería el indicado para ejercer una acción contra el gobierno para cerrarte propongo este botoncito mira el solo hecho de que en el Tribunal Penal Internacional tengamos de embajadora a Jaifa de la ISAM y le dice a los venezolanos lo que podemos esperar de aquel tribunal bien breve pausa continuamos con el doctor Ramírez porque que puede hacer el fiscal venezolano se cierra definitivamente la vía jurídica breve pausa este programa fue presentado por Rivera Point construye tu futuro en Estados Unidos a los